Es como un reto, pero lo hablaba yo siempre también de las rachas tanto positivas como negativas, tienden a romperse y nos tenemos que romper esta racha negativa de no tener un triunfo en el torneo. Ya lo hemos hecho, ya se han hecho buenos partidos, creo que el equipo está ahorita a tope, creo que es el mejor momento del Monterrey, tenemos que mostrar en la cancha el siguiente partido que es de visitante, traernos esos tres puntos que en lo anímico, más que en la tabla, en lo anímico nos va a ayudar para enfrentar los siguientes partidos de visitante con más tranquilidad, no con ese nerviosismo o con esa ansia de salir a ganar, sino buscar el triunfo, yo creo que de repente estamos como que tan acelerados que vienen los errores, entonces creo que la tranquilidad del buen trabajo que lleva el equipo, esa inercia que lleva, ayudará a ganar este partido de visitante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!